¡Nos mojamos! Me dijeron, gorda, por favor ve y lleva este detalle, ya saben que lo hago con muchísimo cariño. En esta ocasión pues quiero agradecer a cuatro taxistas, al equipo de Lima, la verdad traía el papelito y se me olvidó mi cartera, no traigo los números de los señores, pero fueron cuatro taxistas que cada uno me llevó un juguete y me dijeron, gorda, aquí está, tú sabrás a quién se lo llevas. Entonces pues seguimos, en este año 2022 ya hemos entregado muchos bolos, muchos juguetes y sobre todo pues gracias a la gente que se suma a mi equipo y estamos aquí, ustedes ya conocen esta casa, entonces estamos aquí, ¿cómo te llamas? Kimberly, Kimberly, ¿te llamas Kimberly? Y ya no tienes un diente, ya se te cayó y tu niño ya está bien grande, miren estamos desde la colonia, ¿cómo se llama? El alacrania, el alacrania, ya está Kimberly, Kimberly, ya se te cayó tu diente, ¿cuándo se te cayó? Yo sé. ¿Cuándo se te cayó? Ya tienes ratito, ya te está saliendo, ¿verdad? Y acá, ¿cómo te llamas? Emi. Emi. Emi, Emiliano. Emi. Emi, oh, nada más Emi. Emi, ¿qué te trajo el niño Dios? ¿Qué? Un carrito. ¿Un carrito? ¿Te gustó tu carrito que te trajo el niño Dios? ¿Estás contento? ¿Sí? Bueno, aquí son cuatro niñitos, ¿tu hijo cuántos años tiene, Juquita? Trece. Trece, ya está un poquito grande. Kimberly, ¿cuántos años tienes, Kimberly? Seis. Seis. Seis, y Emi, ¿cuántos tiene? Va a cumplir cuatro. Emi, cuatro, y todavía hay una niña más, pero está malita. Este, el clima también hoy está como lloviendo. Entonces, ¿también estás malito? ¿Y ya estás tomando medicina? ¿Sí? Ay, no, es que está cobijadita, está currucada, pero obviamente pues no vamos a despertarla, ¿verdad? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué hiciste en tu Navidad, Kimberly? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Quebraron una piñata? ¿No? De taquero, de taquero, de taquero, de taquero, ¿qué? ¿Una tablet? ¿Una tablet con juegos? ¿Musical? ¿Sí? ¡Guau, qué bonita! Y bueno, pues, ¿qué crees? Te traemos otro regalo, ¿lo quieres ver? ¿Te gusta jugar con las muñecas? ¿Sí te gusta jugar con las muñecas? ¿Sí? A ver, ¡que pasen los regalos! ¡Eh, Emiliano, ¿qué crees que te traje? ¿Qué crees que es? ¿Ya lo viste? ¡Ay, Chihuahua! Es que el niño Dios no forra los regalos, los entrega así, me los dejó en mi casa y me dijo, ahí se los llevas a quien tú quieras. A ver, por acá, ahí se hace la Kimberly, mira tu muñeca Kimberly. ¡Guau! ¿Te gusta? ¿Sí te gusta jugar con las muñecas? ¿Sí? ¡Mira, Emiliano! ¡Ah! ¡Un carro! ¡Está más grande que tú ese camión! ¡Te gusta! Y mira la muñeca de... ¿Cómo se llama tu hermana? ¡Areli! ¡Mira la muñeca de Leslie! ¡Miren qué hermosa muñeca para Leslie! ¡Feliz Navidad! ¿Y el balón? ¿Para quién crees que es? Acá. El balón para tu hermano, ¿ok? ¡Mira! Para que juegues a la pelota, ¿sí? Y aparte acá también les mandaron, todo esto se los mandaron, ¿ok? Miren, todo eso para ustedes. ¿Qué cenaron anoche? ¡Ay, aparte un bolo! ¡También les traemos bolos! ¡Feliz Navidad, Emiliano! ¡Ay, ya estás bien cargadota! ¿Cómo se la pasaron en la noche? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se la pasaron en la noche? ¿Qué hicieron? Ay, durmieron. ¡Más bolos para ustedes! ¿Aquí así van a poder? ¡Ay, Emiliano, que se lo lleve! ¡Para ti, Emiliano, noten! ¡Otro! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Otro! Porque todavía tenemos bolos y vamos a seguir entregando bolos. Díganle gracias a las personas que se los mandaron. ¡De gracias! ¡Ay! ¡Gracias, Kimberly! ¡Se lo regalan a su hermanita! Y que sigan teniendo una feliz Navidad. ¿Cuál es tu deseo de Navidad? ¿Qué deseas? ¿Qué te gustaría en este año más? ¿Qué deseas para tu vida, Kimberly? ¿Eres feliz? ¿Eres una niña muy feliz? ¿Sí? Bueno, yo deseo que sigan teniendo salud y que se recuperen. ¡Ya nos vamos para que ya se metan! ¿Sí? ¡Adiós, Emiliano! ¡Se lo das a tu hermanita! ¡Ay, cuidado! ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Nos vamos, Coquita! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad para tus niños! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Pues ya nos vamos, mi gente! ¡Por acá! ¡Nos despedimos! ¡Muchas gracias a la gente que les trajo estos regalitos a esta familia, que es de la comunidad del Alacrán! Y bueno, pues, todo bien... ¡Ay! A ver, sí, o metan, yo les agarro acá. ¡Métanme! 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 ¡Ay, caramba! Estos bolos se los mandó Carmen. Carmen y son de la familia Román Valdivia, sale de aquí del municipio de Caldillo. Carmen les ayudó a armarlos y Carmen es una radioescucha mía, entonces Carmen me los regaló y a ella se los regaló la familia Román Valdivia, entonces todavía tengo bolos, voy a seguir dándolos. Sí, nada más que pues hemos vendado de un lugar para otro y todavía... ¡Gracias, Coquita! ¡Gracias! ¡Que estén muy bien! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! Oigan, y todavía nos faltan más familias, pero el problema es de que no las encontramos. Tengo otros niños que viven en unas huertas, pero como andan como de huerta en huerta, de lugar en lugar, no he podido localizarlos, pero ojalá en estos días tenga la oportunidad de verlos, ¿sale? Porque son cosas que ustedes dan y yo solamente soy intermediaria que lo hago con muchísimo cariño, ¿sale? ¡Feliz Navidad! ¡Cuídense mucho! Y para los de Ojo de Agua, vamos a ver si preparamos una sorpresa para los de Ojo de Agua, ¿sale? Vamos a seguir trabajando y haciendo lo que más nos gusta por la gente, ¿sale? Muchas gracias, ¡Feliz Navidad! Y pues síganse la pasando bonito. Gracias y hasta la próxima.